Música Hola amigos youtube, estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez de Black Ops 3 Vamos a estar moviéndonos y pues estuve entrenando cada día para que no me mataran casi Así que vamos a matar a ese vato, muerte maldito Ok, lo matamos Ok, long shot, no sé qué es eso Ok, vamos por él Ok, estuve entrenando por varias veces Uy, 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 qué pasó Ok, muere, muere, muere Uy, mejor escapamos antes que nos maten Uy, corre, 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 corre Ay, güey, ay, güey Brinca, brinca, brinca Uy, ok, nos están disparando a ese, lo vamos a matar también Muerte Vamos a subir por arriba porque vamos a ver si no tiene enemigos Bueno, ese está muerto ahí Vamos a disparar a todos estos que están ahí Mierda, me mataron Ok, seguimos caminando Ok, este wey se fue para arriba, no, lo bestia Eh, era lag, era lag Que te maten a ti primero y a mí luego Vale Ah, muere, 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 muere Ja, ja Qué pro soy Ay, me atrabé Espérate, vamos a matar a ese Ok, no lo maté Ahí viene, ahí viene Muere, muere, muere Ok Se ve todo tranquilo Pero nada puede sospechar Así que vamos a Subirnos por aquí para poder Uy, mierda Cúrre, te cuere, te cuere, te cuere Eso Ok, mejor nos vamos por aquí Ok, a ver Ok, me morí Ok, tengo un chorro de lag O bug, no sé qué es Bueno, muere, muere, muere Ok, vamos, vamos Ah, bueno, están A la vez estoy rodeado Ok Me cruzó algo por la ventana A la bestia, wey Tres balas, wey No le di Me quedé con tres balas No le di Chale Despedicé un chorro de balas Oh No me asustes así Ok, ok, ok Counterintelligence Si me hace raro que no me han matado Es de noob Oh Oh, qué pro Llegué Ok, llegué Uy, wey Casi Casi me acuchilla el vato No, mejor no me vuelvo a ir por ahí Muérete Ay, ahí viene uno Ay, wey, granada Mierda No vas a volver a intentar matarme No, no hay nada por ahí Pero Por si las dudas Mejor me voy Ok, aquí debe haber Ay, wey Ay, wey Pensé que había A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ay, wey Ay, de mi equipo Ok Ok No se me atravieses Ah, te gané la racha Cúrte, cúrte Uy No, no, no Quiero dejar que me maten Ok 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 Ok, vamos a dispararle a aquellos ¡Horra el perro! ¡Pum! ¡Ah, huevo! Ah, ahí hay uno, ahí hay uno Muérete, perro Muérete Uy A la vez Está todo ¡Ah! ¡Ah, huevo! Bueno, matá, bueno, matá ¡Fuérsela! ¡Ah, ahí viene uno! Ok Corre, 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 corre No te canses Mierda, se canso ¡Ah, huevo! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Uy! ¡Ah, no, no, no! ¡Gúrate, gúrate, gúrate! ¡Ah, muérete, 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 muérete! Ah, por intentar matarme, negro A ver, papús Ah, ahí viene uno Ah, no, no es de mi equipo Ok Otro, otro intento Ahí, mero ¡Bum! Ganamos ¡Ah, huevo! Gracias a mí, perros Me deben la vida Me deben la vida, perros A huevo Mira, mira la cámara lenta ¡Bum! Espero que les haya gustado el especial 200 suscriptores Así que Yo soy guardate que ni esto ha sido El especial Bueno, ya les dije, ¿verdad? Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!